La actividad de nosotros es la mecánica de las motos, despinchadero de motos, lavajero de motos y la mecánica general de motos. ¿Cómo empezó esto? Pues nosotros empezamos fácilmente uno como el cuento, como todo ciudadano, como todo muchacho se empieza de qué, usted hay que empezar desde cero. Gracias a Dios pues empezamos ahí poco a poco y ahí vamos, vamos mejorando nuestro trabajo. ¿Cuánto años empezó? La mecánica pues en general prácticamente la llevamos haciendo hace aproximadamente 7 años, los montaderos de llantas y todo lo que se trate de motos. ¿Y carros también se despinchan? ¿Reparación? ¿Reparación en general? ¿De motos? ¿De motos? Sí señor. ¿Qué clase de motos? Toda clase de motos. Cada día vamos saliendo a una, van saliendo motos distintas, toca estar haciendo la mecánica que traen ellas, ¿no? Porque todas las motos totalmente son diferentes. ¿Cómo hacen la mecánica? Eh, se utilizan mucho los catálogos, es muy esencial los catálogos de las motos, en la mecánica que haga uno, en lo que salga, en lo mayor que salga, ¿no? Y se trata de hacer el trabajo bien hecho, y cada día mejorar más nuestro trabajo. ¿Para estar con el sentido que dura la vida? Exactamente, y si no por ahí, si no entiende uno, pues hay gente que es más avanzada que uno, obvio. Y pues, uno pide ayuda. Exactamente. ¿Y mi amigo? Sí señor, hay amigo, acá mi amigo por lo menos, muy bueno para mecánica. Le hace a toda mecánica de motos, de alto cilindraje, de bajo cilindraje. ¿Cómo se llama? Se llama, mi amigo se llama Juan Carlos, más conocido como el Ayo Motos. ¿Sí? ¿Cómo se los acuerdan? A él los encamamos de por allá arriba, de otro talión mecánico. ¿Ah, sí? Se trata de esta conversa, esta sala, se trata de qué, de que la gente de pronto lo vea uno, lo conozca uno más, cada día más, se vaya uno personalizando más, y como como he dicho, haciendo las cosas bien, entre más estudiando las cosas, mejor. ¿Dónde queda? Esos talleres que quedan aquí ubicados en la carrera sexta, 13-22, vía Calejo 40, ahí en la esquina de Cacho Cabra, más conocido, ahí nos pueden encontrar. ¿Ya me vas a copiar el de tu? Sí señor, exactamente, acá aproximadamente, gracias a Dios, ya hace tiempito estamos acá trabajando duro, y cabellando duro, sí señor. ¿Hay gallos algún día que no llegue un poco regalo? No, eso hay todos los días, llega cualquier chicharrón, cualquier gallo. Bueno. ¿Usted participa en eventos? Sí señor, sí, pues gracias a Dios, a mí me nace ese deporte, me gustó ese deporte hace cinco años, lo practico, y gracias a Dios pues nos ha ido bien, ahí tengo de muestra. ¿Esos son placas y trofeos? Esos son los trofeos que yo me he ganado durante cinco años, y ahí estamos metidos en el cuento, gracias a Dios pues se hace bonito la sesión y a nosotros nos gusta que a la gente le dé gusto verlo a uno, lo del deporte que uno hace, porque es un deporte extremo y de alto riesgo. ¿Qué clase de moto utiliza? Cada evento que vamos, esa es la categoría de nosotros. ¿Dónde han corrido? Hemos corrido, prácticamente hemos corrido a nivel regional, acá, Tunja, Santana, Boyacapa, Borreal, La Belleza, Bucaramanga, Lebrija, Mesa de los Santos, Girón, Pidecuesta, bueno eso mismo a muchos lugares, gracias a Dios hemos conocido muchos pueblos, muchos paisajes, porque uno conoce un taco raro, para donde va uno, la gente, la gente, las comidas son totalmente diferentes las de por acá, pues la verdad es muy bonito, y el vicio que tengo yo es ese. ¿La moto? Pues sí, eso nos falta acá, trompiezo, trompiezo, pero gracias a Dios ahí vamos, y desde que no le pasen una circulatura en ningún hueso, ni parte del cuerpo humano. Sí, por ahí tronchadas, tronchadas, veladuras, bueno, quebraduras por ahí, huesos también, pero gracias a Dios ahí vamos, sí señor. Bueno, muchas gracias por haberla tejido, tranquilo. No, don Marco Tulio, gracias a usted por permitir este momento, y yo creo que esta grabación va a ver más de una persona cansanjil, más de un pueblo, país, entonces muchísimas gracias, don Marco Tulio. Gracias. Gracias.